¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer la despedida aprovechando el cumpleaños número 69, el día sábado. ¿Qué numerito? 69, justo. Los vicios. ¿Cómo es mi apellido? Con B larga y S. Los otros son con B corta y C. Pero la pronunciación es exactamente lo mismo. Así que bueno, a título de despedida, de algo que uno realmente ama y siente y quiere, que es el automovilismo, el rally puntualmente. Y bueno, vamos a hacer la despedida aprovechando que ya se hace el rally provincial aquí en Villa Carlos Paz. Que está lindo, ¿eh? Va a estar muy lindo. El rally provincial, qué lindo. El rally provincial con muchos autos de muy buena categoría, buen nivel. Y aparte aprovechando el fin de semana XXXL. Así que creo que va a haber buena asistencia de público. Y bueno, y gracias a la gente de Carlos Paz, a todos los que han colaborado. A DG, por supuesto. A DG, por eso lo iba a dejar para lo último, porque el auto como verás. Ah, dejélo para lo último. El DG Automotores. ¿A quién más tenés que agradecer? No. Menos a los hermanos Pacher, te pido por favor. A los hermanos Pacher, por favor. No me los nombres. De Tórtolo, un abrazo muy grande para el hermano Pacher. Así es, así es. Así que al Ale, al Adria, a toda la gente que ha colaborado, de directa o indirectamente. Y gracias también a Alema, que es el dueño del auto y que ha confiado. Mirá la confianza que me tiene, que lo ando yo el auto. Está loco, sí, sí. No, está loco en serio. Acordate, un recuerdo de SR18. Son muchos, pero uno, un mundial con Felipe Magos. A lo mejor yo elegí el SR18, decime vos. Cuando terminábamos un mundial, faltando 4.000 metros, se nos corta el cable de acelerador. Y faltaban 4.000 metros para terminar tres días de mundial que antes eran largos. Eran largos en serio, sí. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Discúlpame, pero ahí sabes la cara que me hacen, así mirá. Me hacen, como diciendo, ¿y este de qué habla? Y se suba, decime. ¿Vos viste? ¿El acelerador acá? Sí, sí, sí. El del medio. Con la música. Así que bueno, esa anécdota es. Felipe adentro del... Fueron las imágenes que sacó la World Rally Championship, que han quedado de por vida. Felipe acelerando del motor. Yo parado arriba del freno, porque Felipe acelerado, faltaban 4.500 metros nomás. Y pudimos llegar con el 18. Y se quemó todo, Felipe. Este, metiéndose dentro del motor y acelerando con la mano, se había cortado el cable. Esas cosas que tenía el rally antes. Ahora es un poquito todo como más profesional y todo. Pero bueno, la verdad, una palabra entonces para Carlos Paz, que... ¿Cuándo llegaste a Carlos Paz? Hace 23 años. Carlos Paz, digo Carlos Paz, San Antonio y toda la comarca. Sí, yo meto todo dentro de la misma bolsa, Carlos Paz, San Antonio, pero hace 23 años. Por eso lo lindo de poder despedirse uno y de algo que realmente quiere y ama. Bueno, vamos a estar en alguna curva. Lo que te pido, no hagas la gran rally de sacar la mano. No, no saco la mano. De acá ni... Ahí está. A esa parte, mirá. Bueno, ¿está pesadito el pie derecho? ¿Vas a acelerar? Sí, sí, vamos a acelerar. Ya hemos acelerado, así que ya lo hemos probado. Va muy bien el auto, así que falta nomás largar la carrera y nada más. Bueno, que sea con éxito y saludalo a los número uno. Como siempre, agradeciendo al ADG Automotores, que gracias a ellos hemos podido armar este ciclito con carpa y todo, y que nos apoyen también y que apoyen al deporte. Obviamente, a la Secretaría de Turismo, a toda la gente, a todos, a todos. Fíjate, tenemos publicidad hasta de la oposición. Hemos logrado lo que dijo la resta. ¿A Esteban y a Mariana? Claro. Fíjate que tener el techo... Ahora me fijo bien. Tenemos todos, tenemos todos. Todos han colaborado y eso demuestra también que la buena predisposición, que hay que dejar todas las diferencias de lado. Y cuando está el deporte en el medio, es bueno que lo apoyen todos. Así que... Que sea con éxito y feliz y 69. ¡Qué numerito, papi! Gracias, amigazo. Gracias, te lo devuelvo, ¿sabés? Mostramos un poquito el auto. Ahí está Mariana. ¿Vale? Hola. Ahí te lo paso. Chau, chau. Chau. Yo a quién voy a votar. Pero si te digo que a quién voy a votar, me voy a votar. Yo voy a votar.